Muy bien, a ver si sabes esta. Cuando te salgas de la nariz, cuando te mire la cabeza, y se te alimenta, te reza con las manos de tu amor, si te reípan sin razón, en el café de la ciudad, en el altar de la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Y si yo no te vení, me refugio de mola, y otra tan sin tu estar, y un parás que te paso, me apoyen a fumar, y preocuparán en nada más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé 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 tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus cartas, para no verte más. Para no ver qué más 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 Para no ver qué más